Resumen de la última ronda del Arturo Calle, Colombia Classic, presentado por Avianca. El pueblo viejo Country Club en Bogotá, Colombia. Empezamos el resumen de hoy en el año 13 con el señor Puma Domínguez. Acá con una oportunidad de birdie. Oportunidad larga, la cual... ...bocaría. Se lo llevaría. Puma Domínguez terminaría empatado por el 22º lugar con 12 bajo par. Nos vamos al 7, donde encontramos al colombiano Jonathan Pérez. Acá con una oportunidad de birdie. Birdie que se llevaría llevándolo a 16 bajo par. Jonathan, sin embargo, le devolvería al campo una en el 9 y dos en el 10. Entonces entrando al 13, ahora busca un águila para tratar de recuperarse. Águila la cual llamaría suya. Pérez que terminaría la ronda empatado por el 5º lugar. Ahora en el 18 nos encontramos a Rafael Campos, el puertorriqueño, acá con una oportunidad de águila. Y se le va, y se le va. Se le queda lejitos, pero queda cerquitica para un birdie. Campos, quien ahora tiene una oportunidad de birdie. Oportunidad de un tapping que se lo lleva. Rafael Campos terminaría en el 4º lugar con 17 bajo par. Vamos al 7, donde nos encontramos a Brad Hoffinger. Acá en su tercer tiro en este par 5. Un tiro un poquito complicado, pero el hombre es un profesional. Le deja con una oportunidad más o menos buena para un birdie. Hoffinger acá buscando ese birdie que se lo llevaría. Seguimos a Brad Hoffinger, quien ha tenido 2, top 25 en Canadá, en el 18. Hoffinger acá busca un birdie que se lo llevaría también. Hoffinger terminaría con 18 bajo par y empatado por el 2º lugar. Ahora vámonos al 4º, donde encontramos al colombiano Marcelo Rosso en su 2º tiro de este par 4. Marcelo Rosso acá jugando en su ciudad de Bogotá. Un lindo tiro que se desaparece. ¿Dónde se fue la pelota? Un águila sorprendente por el colombiano, quien está tan emocionado como lo debería estar. Seguimos a Marcelo ahora al 7. En el 7, Marcelo Rosso con una oportunidad más de águila. Una linda oportunidad que no tiene la misma suerte. La deja un poquito retirado, pero se da una oportunidad de birdie. Marcelo Rosso acá traía su put by birdie, terminando en 2º lugar en el empate con 18 bajo par. Nos vamos al 3º, donde encontramos a Nicholas Lindheim. Acá con una oportunidad de águila. Oportunidad bien larga. Y se le escapa por solamente centímetros, pero se da una oportunidad de más o menos 3 metros para hacer este birdie, el cual se llevaría. Lindheim ahora lo seguimos al 18. En el 18, acá con una oportunidad de par y para el campeonato. Ahí está Nicholas Lindheim, el campeón del Arturo Calle Colombian Classic, presentado por Avianca.